Son iguales. Están bien. Bueno, bueno, no quiero malos entendidos. Entre nosotros podemos resolver más de un grupo a veces. Aunque como todas familias sabemos que siempre surgirán, pero espero que como familias podamos resolverlo. No nos gustaría que nadie se crea que sabe más que nadie, ni que nadie se crea que sabe menos que nadie. Tampoco que se sientan colgidos de hacer cualquier pregunta, por más insignificante que ésta aparezca. Juntos podremos ayudarnos porque juntos venimos a aprender y a disfrutar. El fin es aprender todo junto, compartir y ser una familia juntos para las que tanto amamos.